¡FORCORERA! 3... 1... ¡FORCORERA! 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 ¡Muy buenas a todos! Aquí Reivará Baja29.09 Está un nuevo video en directo y estamos con Albertico y Youtube. ¡Mmm, buenas! Vamos a echar un pasabando en Infinite Warfare. Y a ver lo que pasa. Una partida del día de momento. Ya vamos a ver lo que pasa. Que ya estoy con los controles y ya los tengo. Ya los tengo escogidos. Que si, que si, que si Que si, que si Que si, que si Que donde Me he podido escapar de 50 litios Yo he nacido con un mando de estos Aunque no lo tenga ahora Veis a los controles ya Ah no, que es una magia Ahí hay todo recto Si, pero es que no me Uhhh, que miedo me da Miedo me da los saltos Ah esta loco Se me va a conseguir como Freguis Esta, esta, esta Se volvió loco Ya esta Cuantas balas hay que pegarle con esa arma Se me ha fallado mucho Voy a ver esta Ahí esta La ha pegado, la ha pegado, la ha pegado y la ha matado Eh, este es el francotirador este Si, si Mucho pegado Mucho Uhhh Tiene una falta que me toca el miedo 7 al 4 eh Que lo que haga es así Tiene una falta que me vas a destruir Es que yo he que millarlo personalmente Buah Estable de fuego amigo tio Venga Vamos a De atrás Abajo Buenísima Hay otra vez ¿Qué dice? Pero tío Ese hombre es Dios Venga El segundo sí Pero el primero no Están abajo No, arriba ¿Lo he visto? Mira, no hay que ir Anda, anda Yo siempre he tomado la misma copeta O qué Es que esta copeta no me gusta Es una mierda, tío No, 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 por aquí, por aquí Atento 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 Al argumento ¡Uh! ¿Qué le hago la jugada? ¿Qué le hago la jugada? No, no te va a venir Esta vez cae la mano Este es el Como sea, el que va a ir primero No, no No, no Vamos a ver Próximo 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 ¡Aaah! Es que me ha tocado ya de lo que No está ¿Se ha pirao? Sí Ya me vamos primero Ya me ha ganado en la partida Esta la ganamos pues Esta la ganamos ¡Ahí estaba! ¡Paraí, paraí, 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 paraí Es que te van a venir Es que te van a venir por aquí ahora Mira aquí Es que se veía que iba a deducar Eh, ¿qué va? Papo Vale ¿Qué dices? Ah, ya he rafagado Sí, es rafagado Sí, sí Vale ¡Me ha humillado! ¡No! Vale, vale, vale Sí, sí, sí Yo te pido No, no, no Ahí está Me pillas a mi espalda 16 Vamos a ganar la partida, eh Esta la tenemos que ganar Bueno, espérate No es que hacemos victoria aún Me pasa un poco esto Pero no, para ver ¿Cómo tiramos? Eh, la de tiros Sí ¡Tira, mira, ya! ¡Pfff! Hay que hacer un 360 o algo Eso es lo que tengo que decir ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No va a jugar! ¡Ahí! Vale, ya verás tú No ha sido tú Yo con los controles Como para hacer un 360 ¡Ja, ja, ja! ¿Me estás siempre? No sé qué ha sido eso Pero ¡Ja, ja! ¡No me pillamos! ¡Ah! ¡Movillo a mí! ¡Monto! ¡Mamillada, tío! Pero que la pistola es fácil ¡Para, para, dispara! ¡Ah, sí! ¡Mira lo que te ha sacado! ¡Uy! ¡El mismo gobo, chaval! ¡Buah, lo he pillado yo! ¡Está ahí! ¡Ey, estira, estira, estira! ¡Ah! ¡Eh! ¡No! Vamos a matar a los normal Que llevan 16 bajas ¡Ah! 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 ¡Corre! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Tienes dos! ¡Sí! ¡Ahí dos! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Oh, 17! ¡Cuidado! Como me demora la partida Tío, era un maestro de trabajo Bueno, sí, yo también era Pero, macho Desde que, desde que lo quitaron El blanco, ¿eh? ¡Sí, sí! ¡Va, va, va, va! El blanco nuevo será muy bueno ¡Cuidado! ¡Hostia! Y esta es la partida de tu canal ¡Aún tenemos que acabar otra más! ¡Va, va! ¡Va! ¡Va! ¡Puede! ¡Ahí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Horre, no! ¡Horre, no! ¡Horre, no! ¡Horre! ¡Horre, no! ¡Horre! 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 ¿Qué dices? ¡Casi o eso! ¡Lo ha lanzado a efecto! ¡Horre, no! ¡Horre, no! ¿A tu derecha? No ¿Sí? ¡Mátalo ya! ¡Rey, mátalo ya! ¡Mátalo! ¡No tiene recto! ¡No tiene recto! ¡No tiene recto! ¡Aaah! ¡Se me va a chutar! ¡Tío, que me va a ver! ¡Bueno, todo! Es que yo también le puedo ir a las cuantas... ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Joder! ¡La virus es! ¡Pero salimos! ¡Horre, no me ha matado un tío! ¡Pero salimos! ¡Pero salimos! ¡Horre, no! 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 Bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo. ¡Pasaos por el canal de Albert Pico! Mañana, y tendréis el segundo vídeo, la segunda parte. Aunque si perdemos... ¡Deje! ¡Lo veo, lo veo! ¡Ajajaja! ¡Un saludo, gente! ¡Horre, no!